Qué tal chicos y chicas, sean todos bienvenidos y bienvenidas aquí, a su canal, su canal de Máxima Cuestión, y hoy nos encontramos aquí en la casa de Moira, en la San Miguel de San Pueblo y Tepec, una casa donde han sucedido cosas realmente muy, pero muy perturbadoras, incluso bueno aquí se ve que la gente se ha querido todavía, pues entrar a las instalaciones, porque si se ve realmente, sumamente protegida esta casa, y bueno esta casa trata de los años 70's, por ahí realmente hay una clásica historia, pues realmente perturbadora, acerca de un niño llamado Marco, que este niño por aquí, pues este, frecuentaba el lugar, en este caso pues este, con unos amigos, es lo que comenta la historia, y bueno este niño llamado Marco, pues entró a la casa, lo llamó, por así decirlo, entró, y en ese caso en una de las habitaciones, pues el chico accesó y vio una persona ahorcada físicamente, que hasta el cuerpo le sonreía, pues el chico quedó realmente muy perturbado, pasaron los años, y los años, y chavo, chavo, pues se estaba muy perturbado por esta situación, después de aquí, pues ya a cierta edad, pues el chico quiso regresar, más bien regresó, y en ese caso igual, la puerta se encontraba abierta, el chico ingresó, posteriormente pues vieron que, este chico, pues no lo encontraba, ni a los, un par de días, pues se encontraron ahí su cuerpo, chicos, pues igual ahorcado, entonces, pues bueno, esta es una historia realmente tétrica, normal, así como también, pues bueno, la gente que por aquí vive, la gente del barrio, por aquí comentan, que aún siguen viendo, a ciertas horas, pues, se escuchan ruidos, y hay gente por este tipo de ventanas, acá de este lado, les conocemos, y ahora tocamos la puerta, pues no, no hay por aquí, nadie nos abrió, si es una casa, si ya vive, esto fue antes un museo, después de aquí, y bueno, ¿no? Este, es una casa realmente con mucha historia, hoy está incluso pintada de negro, les conocemos, pero está sumamente protegida por los curiosos, evidentemente que quieren venir a ver cosas aquí, porque de hecho comentaban también, que antes la casa también eran, o sea, hacían rituales, Pues en este caso Santánicos de esta situación Pero bueno chicos, yo los dejo por aquí Si tienen la oportunidad de pasar por aquí Van a sentir esta energía Que esta casa desprende Es una energía peculiar Hasta la gente que tiene cierta sensibilidad Pues le da un poco la cabeza Pero bueno, yo los dejo por aquí Chicos, que todos tengan un exitoso maravilloso día Gracias